La nueva ley de tránsito recibió primer debate en el plenario legislativo. Veamos cuáles son los principales cambios con respecto a la legislación actual. Actualmente, cuando la concentración de alcohol en la sangre es igual o superior a 0,5 gramos por cada litro de sangre y hasta 0,75 gramos, la multa es de 411.060 colones. La propuesta es que tenga una multa de 280.000 colones. Por no uso del cinturón de seguridad, la multa actualmente es de 308.295 colones. En la propuesta, se establece una multa de 94.000 colones. En caso de velocidad superior a los 120 kilómetros por hora, la multa es de 411.060 colones y según la legislación propuesta, la multa será de 280.000 colones. Además, se pierden o acumulan seis puntos de la licencia. También pierde seis puntos de la licencia quien conduzca con licencia suspendida. Adelante en curvas, en intersecciones, cruces de ferrocarril, puentes, túneles, pasos a desnivel, por el espaldón o por el costado derecho. Se acumulan cuatro puntos si un menor de 12 años viaja sin booster o silla y si el conductor irrespeta la señal de alto, con una multa de 189.000 colones. Pues podríamos decir que un 95%. Hubiésemos deseado hacer algunos cambios, pero creo que el país no puede soportar más espera en este tema. La regulación es fundamental y el tema económico también del sostenimiento en la seguridad vial está lesionado fuertemente. Por su parte, el diputado Carlos Avendaño, quien ha defendido la cero tolerancia de alcohol, explicó que aunque eso no se logró, la iniciativa tiene otras aportaciones importantes. Si tenemos las consecuencias que hoy tenemos en nuestras carreteras y acabamos de verlo con un lamentable accidente que lo origina principalmente la conducción bajo efectos de licor y conducción temeraria, se estaría incrementando los accidentes producto de la ingesta de alcohol. Yo creo que sí, estamos muy claros de que había que bajar las multas, por ejemplo, la sala sí lo instruyó y creo que se está dando el afinamiento de la ley que se requiere. La nueva ley establece una diferenciación entre los conductores con el fin de castigar las infracciones de acuerdo con los años de posesión de la licencia y si conduce en el servicio público o privado de transporte, es decir, los noves con posesión de licencia de menos de tres años y los profesionales. En ambos casos citados y en los conductores irregulares, habrá además de la pérdida de puntos, prisión de uno a tres años, cuando se encuentren en estado de ebriedad, conduzcan temerariamente o causen muerte o lesión a otras personas.